Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda Austerlín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. ¡Ay! ¿Quién dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Bréz conocí a Mademoiselle Amsterdán? En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes del pasado bucanero, de un velero al abordaje de un... ...de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? ...al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de que el cielo. ... ...mentiras que ganan juicios tan sumarios que envivecen el cristal de los acuarios de... ...de los peces de ciudad... ...que mordieron el anzuelo... ...que bucean a ras del suelo... ...que no merecen nada. ... 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